Estoy en un momento como, he tenido como una crisis existencial, de dar una vuelta a mi negocio. Llevo tres años como autónoma y estoy como poniéndole los cimientos a la nueva yo. Recuerdo un día que estábamos haciendo el camino de Santiago y al llegar tuve una mentoría y en ese momento de, yo lo que me dedico, o sea, es ese momento de mala leche, de decir, joder, de rabia interna. Yo lo que me dedico es, y empecé a decirle a lo que me dedicaba, y me dice, escríbelo. Para mí fue la leche, porque fue como, llevo rayada, diciendo, ¿a qué me dedico? ¿Qué no me dedico? Estoy como rayada con el mundo, no sé cómo expresarme. Y que de repente, al expresar en alto esa emoción, que alguien te diga, ahora mismo escríbelo, fue como, anda, pues esto es cierto, ¿no? Y fue como un momento super liberador, y fue como un momento de insight, de decir, a veces nos complicamos la vida y cuando estás teniendo una buena conversación, alguien te da ese momento de, pues escríbelo, si lo estás diciendo, lo estás diciendo en alto y solo tienes que plasmarlo. Entonces fue como, ostras, lo estoy plasmando y lo estoy trayendo a tierra, ¿no? Es todo ese ruido que tenía y que estaba ahí como, con una búsqueda, como quien dice, incansable, ¿no? De que me dedico, qué hago, qué no hago. Fue como decir, es esto, ya está, deja de rayar. Y para mí fue como de esos mejores momentos en este proceso de mentoring lo que queda. ¡Bravo!